¡Vamos a volver a escuchar el discurso de Cristina en un ratito! Vamos ahora a hablar con Juan Antonio Lázara, que ya está conectado con nosotros por el tema del financiamiento de las universidades. ¿Qué tal, Paz? Bueno, yo ya me cambié la ropa porque ya estoy en mi casa, ¿no? Deje de dar clases. Y la verdad que hablar de financiamiento universitario y ver que una universidad pública le entrega el doctorado honoris causa a Cristina, como ustedes me hicieron escuchar ahí previamente, esa universidad que tiene, vos sabés que esa Universidad Nacional del Oeste tiene 12.000 alumnos y tiene 42 egresados. Hacé la cuenta. ¿Cuántos graduados por ingresante y cuántos graduados por alumno, no? Entonces pedimos presupuesto, las universidades piden presupuesto universitario y ¿qué hay de la eficiencia, no? Es fácil dar títulos doctorados honoris causa por política. Ahora, ¿producimos graduados? ¿Cuántos graduados produce esa universidad? 42 graduados, 4 o 2. ¿Cuántos alumnos tiene? 12.000. ¿Pide presupuesto universitario? Sí pide presupuesto universitario. Hay otras universidades peores, la Universidad del Alto Uruguay, 1.400 alumnos y 4, 4 graduados. ¿Por qué se da este fenómeno, Juan, en donde hay muy pocos graduados en la UBA? O en estas universidades en particular que mencionaste. Te pido disculpas, papá, pero me saca de las casillas a ver a esta responsable de estos despropósitos, porque en la época de Cristina se crearon... ¿Cuál es la causa? Ahora te la digo. En la época de Cristina se crearon decenas de universidades para darle empleo a los kineristas, por política, como en la Universidad Nacional del Oeste y tantas otras. Por política se crearon universidades, superponiendo áreas. En vez de generar subcedes de universidades ya constituidas, no, creamos universidades para crear cargos de rectores, de decanos y curros para que entren más kineristas a morder del presupuesto universitario. ¿Cómo no voy a estar indignado? Ahí estuve escuchando atentamente el debate, ¿no? Y lo que más me gustó del debate es el senador Romero de Salta, que votó a favor de la ley, ¿no? Sí. Que se va a vetar. Pero dijo algunas cosas que son de gran interés. Están la mayoría de esas casas nuevas, que son el 35% o 40% de las universidades, son oficinas de empleo del kinerismo. O fueron. Son sus rectores, sus empleados. Que es cierto que los salarios de los docentes están atrasados, pero hay que fijarse también en la eficiencia, ¿no? Porque vos vas... Totalmente. Juan, yo creo que con esto tiene que venir un control, ¿no? Un control hacia dónde va la plata destinada en cada universidad, teniendo en cuenta quién es el que cobra menos, quién es el que cobra más, por qué, qué cargos tienen, hacia dónde va ese dinero destinado. Me parece que es importante que el financiamiento universitario se acompañe con un buen control dentro de cada universidad. El 90% del pedido es para sueldos, ¿no? Entonces, investigamos en la universidad. La verdad que me quedé un poco indignado porque justamente la aparición de Cristina ahí en la previa a mi salida, ¿no? Porque realmente se ha hecho mucho daño. Te explico con fundamento que se ha hecho mucho daño. Ahora no nos alcanza la plata para financiar las universidades, pero hemos creado universidades sin ton ni son. Hay una universidad del Alto Uruguay, hay en Misiones, una provincia pequeña que tenemos la Universidad Nacional de Misiones. Tenemos la Universidad Nacional Nordeste en Chaco y creamos otras universidades en el interior de la provincia de Chaco. ¿Qué sentido tiene? Crear cargos para rectores, para decanos, para directores de carrera, para toda esa burocracia que da empleo, empleo falso, porque es crear empleo superponiendo roles, ¿no es cierto? Entonces después no nos alcanza la plata. Entonces por eso estoy indignado, porque crear una universidad es fácil. Los diputados levantan la mano, yo lo vengo diciendo hace mucho esto, no lo digo ahora, levantan la mano y crean una universidad. ¿Y después cómo la pagamos la universidad? Porque eso hay que pagarlo. Yo puedo agarrar ahora, salir, que mi nene me pide una tablet que cuesta 800 mil pesos y le compro cuatro tablets. Después hay que pagarla, ¿no? Porque comprar tablets es fácil, crear universidades es fácil, pero después hay que pagar el costo, ¿no? Y ahora estamos con ese problema. Por supuesto que en relación a la ley de financiamiento universitario nadie duda que los docentes tienen un salario de miseria, eso yo soy docente, te lo puedo decir. Es decir, ahora estamos pidiendo por los docentes de las universidades públicas, los privados que viven en condiciones de esclavitud, nadie abre la boca, ¿no es cierto? Como si los públicos fueran ángeles y los privados somos demonios, por ejemplo, ¿no? El financiamiento universitario hace falta, nadie niega que están súper atrasados los sueldos de los docentes, eso no te lo estoy negando, pero a mí lo que me indigna es que hemos creado un elefante blanco, un sistema universitario gigantesco con universidades que tienen miles de alumnos y producen cuatro graduados, y eso hay que pagarlo, y hay que pagar decanos, rectores, directores de carrera para producir cuatro graduados. ¿Alguien te lo dice eso? No. ¿Se debate esa cuestión? No. Bueno, no sé qué más te puedo decir. Claro, Juan, ¿qué va a pasar en caso de que el presidente vete el financiamiento universitario? ¿Considerás que esto es posible, que el presidente lo vete? ¿O que todavía está en veremos? Y no, bueno, el presidente ya dijo que lo va a vetar. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? No sabemos, pero el presidente dijo que lo va a vetar como pasó con lo de los jubilados, ¿no? Eso ya está anunciado, ¿no? Ahora, eso no quita que haya una necesidad imperiosa. Yo te digo, hay colegas míos en universidades públicas, porque también te quiero contar la otra cara de la moneda. Es cierto que hay docentes en condición de pobreza. A mí me parece un crimen haber creado tantas universidades públicas sin ton ni son, porque ahora, ¿qué le decimos a los chicos que estudian en esa universidad? A esos militantes que están ahí en la Universidad Nacional de Oeste, de aplaudidores de Cristina. ¿Qué le vas a decir? ¿Le cierro la universidad? Cuando en realidad, ¿sabés qué es lo que hay que hacer? Si te digo lo que hay que hacer, es bravo. Hay que hacer un replanteo del sistema universitario. Entonces, hay que fundir distintas universidades en una única, que haya un solo rector en cada provincia, en cada región, que haya un solo decano. Puede ser que hay universidades que tenés decano, rector, y después tenés una docena de graduados. La verdad que, qué sé yo, después de cada salida, la gente de la comunidad universitaria, tan cultos que son, me llenan de insultos, ¿no? Por opinar que en una democracia todos tenemos derecho a opinar, o no, o solo ellos tienen derecho a opinar. No podemos opinar diciendo que tenemos universidades como, por ejemplo, en la Universidad de Avellaneda, 21 alumnos y 37 graduados. Y no podemos decirlo, ¿está prohibido decir eso? ¿Hay que seguir pagando una universidad que tiene 21.000 alumnos y produce 37 egresados, y lo pagamos cuando vamos al supermercado? ¿No? Eso no se puede decir. Juan, ¿qué pasa si se plantea lo que vos estás mencionando? ¿Qué pasa si se cierran universidades en donde quizás hay personas que capaz no tienen acceso a la capital? ¿Se cierran porque no hay graduados o porque quizás pasa esto del financiamiento en donde no tiene manera de sostenerlo? ¿Qué pasa con esa gente? Porque esa gente también quizás tiene un derecho a la educación, pero trasladarse a una ciudad, Córdoba, Capital Federal, lleva un costo bastante elevado. Dos cosas, muy buena pregunta. No estoy diciendo de cierre de sedes. Primero que es una idea mía, que no es que te estoy diciendo algo que se vaya a hacer, sino que es una aspiración, me parece que es una muy buena idea, no cerrar sedes, sino agarrar que los que viven en Moreno que vayan a las sedes que están en Moreno, pero que dependan de una gran universidad. La provincia de la Universidad de Salta es la única y no queremos que haya más, porque tiene subsedes que funcionan como delegaciones del mismo nivel en varias ciudades. La universidad da curso en los barrios. Claro. Dependan de una universidad que tiene premios Nobel, no crear una universidad y poner un militante ahí en la cabeza de la universidad. ¿Vos sabés que hubo universidades que tenían militantes? ¿Te puedo dar con nombre y apellido? En San Luis hay una universidad que no presenta datos. El único dato que tenemos que la rectora es de apellido Rodríguez Sá. Pero después no da datos. Es la única de toda esta planilla. En la universidad José C. Paz, José C. Paz, vos llegabas y había un cartel que decía Mario Igi, gracias Mario Igi, por todos lados. ¿Dónde está lo científico? Que tenemos que apoyar a un caudillo. ¿Dónde está el nivel científico de las universidades que estamos aplaudiendo como focas a un militante o a un caudillo o cómo se dice los que antes estaban ahí repartiendo comida? Bueno, esto es como el feudalismo. ¿Dónde está el nivel científico de nuestras universidades? Y si te metés en otro tema tan grave, que hay muchos profesores que están a donore, que tenés que hacer militancia para que te nombren y para que te den cargos rentados. ¿No es cierto? ¿Eso es científico? Claro, Juan. Me parece que hay que ejercer también un cierto control en las universidades para que esto deje de suceder y que finalmente el financiamiento pueda ser respaldado de una manera más transparente, ¿no? En donde todos los argentinos podamos saber hacia dónde va esa plata que recibe cada universidad. Gracias. Mirá, las grandes... Sí. Perdóname que te digo una última cosa... No hay drama, no hay drama. Estamos todos en la misma bolsa. Sí, sí. Hay universidades serias con mucha trayectoria que tienen auditorías, que tienen auditorías externas e internas. Yo, me puede gustar o no lo que opina el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, pero las universidades grandes tienen todo un sistema de equilibrios, ¿no? El problema está en las universidades pequeñas que han creado en el Gran Buenos Aires o en el interior caudillos peronistas, que eso es incontrolable. Ese es el problema grave. No las grandes universidades que tienen premios nobeles, que tienen científicos, que tienen institutos de investigación, como la Universidad de Córdoba, la Universidad de La Plata, la Universidad de Buenos Aires. Es decir, hay una ley. A mayor cantidad de universidades, menor calidad. Muchos se decían en el debate que a principio del siglo, en la reforma del XVIII, había tres universidades. Pero, señores, ¿qué tres universidades teníamos a principio del siglo? Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Nacional de La Plata. Ahora tenemos más de 100 universidades y si nos podemos nombrar cómo funcionan esas universidades, bueno, ahí empezamos a hacer agua. Perfecto. Juan, gracias por este aporte. Bueno, gracias. Paz. Hasta luego. Juan Antonio Lázara, profesor de Historia del Arte de la UBA. Ya seguimos con más. Juan Antonio Lázara, profesor de Historia del Arte de la UBA.